para que pueda perpetuarse este maldito gobierno que tenemos en España. Es decir, porque si no, no habría otra forma. Es el gobierno, valga la redundancia, gobernante en España con menos escaños que ha tenido nunca. Es decir, que se tiene que apoyar en este tipo de grupúsculos, evidentemente totalmente extremistas, cuando están tildando continuamente de que la extrema derecha, extrema derecha, extrema... Y es lo que venden, es lo que venden los medios. Pero evidentemente se necesita, o sea, lo necesitan. Y este es el problema, que no somos ni estamos concienciados, y sobre todo porque no tenemos la capacidad ni de la memoria, porque a nadie le ha importado mucho, ni en este gobierno ni en el anterior, ojo, no estoy hablando solo de este gobierno, sino en el anterior, en preocuparse en establecer una serie de pautas en las que, mire usted, con la cultura no se juega, mire usted, con la historia no se juega. Esto es lo que ha pasado, es evidente que todos tenemos un pasado, todos los países forman un pasado de hechos buenos y de hechos execrables, pero esa es la historia, eso forma parte del camino de una historia de un país. Y estamos, y parece que volvemos otra vez a estar condenados a volver a repetir, que no se va a permitir, como tú bien dices, Cristiano, desde Europa, bueno, desde la sociedad internacional, pero estamos condenados, es decir, ¿en qué lugar se ha visto, ahora, digo, de los estados occidentales, que gobierne un, que haya un gobierno como el socialcomunista este? Es decir, yo creo que nos deben estar estudiando como cobayas en otros países. Bueno, lo hemos visto en Venezuela y efectivamente ahora se traslada a Europa, lo cual efectivamente nos deben observar como cobayas ante lo inusitado de la situación. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que tendrá que volver a haber otro autobombismar que diga, fíjate, otra vez se intentan autodestruir y son incandados. Y siguen sin conseguirlo.